Pues que tal Sabanuchis Gamer, yo soy Dracon y estamos en el Rincón del Gamer y me acompaña mi queridísimo Poder Latino, ¿Cómo estás Poder? Pues que tal Sabanuchis Gamer, ¿Cómo están? Yo soy Poder Latino, bienvenidos a este nuevo... Eh... Nuevo... ¿Rincón del Gamer? Nuevo rincón, perdón si es que me distraje, este... Pasa una palomita blanca. Eh... Y pues bueno, eh... Bienvenidos, vamos a hablar de este tema tan ruidoso, tan polémico y pues bueno, vamos a darle, bienvenidos. Salve pues, yo soy Dracon y vamos a hablar hoy de la inteligencia artificial, en particular en el chat GPT, ¿No? GPT, que ya estamos en la versión 4. Salve pues, pues vamos aquí y iniciamos este rincón del Gamer. Pues bien, vamos a hablar mi querido Poder de este chat GPT, que pues ya la verdad es la inteligencia artificial, la tecnología nos ha alcanzado o hemos alcanzado la tecnología o ya nos arrebasó o ya no sé qué diablos está pasando y hacia dónde vamos. Que pues bueno, eso tiene sus premisas y me gustaría que contaras esa anécdota que me acabas de comentar, o de Google, ¿No? Sobre cómo inició la inteligencia artificial, al menos en comunicación en estos chat. Cuéntanos Poder que me gustó esa historia y estaría interesante que todos nuestros seguidores y gente que nos ve sepan de qué se trata esta anécdota de Google que ya pasó con este chat. Google, no, fue con... La inteligencia artificial. Facebook. Ah, perdón, Facebook. Fíjate que Facebook implementaron hace algunos años, estamos hablando de unos tres años más o menos, quizá cuatro, antes de pandemia, para acabar pronto. Estaban jactándose mucho sobre la inteligencia artificial precisamente, entonces pues llegó el momento de subir los switch sobre el tema de la inteligencia artificial. Esto fue mucho, mucho antes sobre el tema de metaverso y la mamada y media, yo creo que fue el sustituto al final del día. Como que ya lo redirigieron. El punto es de que al subir los switch para la inteligencia artificial, llegó el punto en el que se percataron los cabrones de Facebook, que pues la inteligencia artificial tenía como que un chat, no un chat, sino como que una comunicación entre sí mismo, ¿No? Y se dieron cuenta, o sea, les prendió el foco, o la mitad de la gente, güey, qué pedo, qué están diciendo, qué están haciendo, no había cambios. Había una comunicación entre el mismo sistema operativo y sus enlaces con las mismas funciones de Facebook. la inteligencia artificial se andaba comunicando y el ser humano no sabía descifrar esa comunicación eso fue lo que despertó las alarmas que chingados se está diciendo, que están haciendo no había ningún cambio hasta ese momento todo estaba trabajando tal cual pero había una comunicación por parte de la inteligencia artificial de Facebook y lo cual dijeron, no sabes que aquí hay dos opciones, nos arriesgamos a ver que chingados pasa o simple y sencillamente bajamos el switch porque vivir con insortidumbre y estamos hablando de que hay cuantos datos personales de millones de gentes acá entonces para no hacer tanto desmadre cada vez que evitémonos de pedos bajamos el switch y bajaron el pinche switch de la inteligencia artificial y ya no quisieron decir más al respecto más que eso simplemente pasó eso, hubo comunicación entre la inteligencia artificial y pues decidieron mejor apagarlo para evitarse pedos como bien lo mencionabas el temor de que la inteligencia artificial nos rebase como las películas que realmente si puede ser real pero también creo que debería existir cierta traba para limitar ese tipo de situaciones al final del día pues la inteligencia artificial yo considero y eso precisamente lo comprobé con chat GPT que es que aquí viene la frase viene la polémica bueno para concluir así pasó con el tema de Facebook y aquí viene mi entiendud si realmente será una inteligencia o simple y sencillamente es un recolector de datos porque yo le hice la pregunta directamente a chat GPT de donde sacas tu información y la respuesta fue concreta de que sabes que recolecto toda la información que tengo en mi base de datos y en base a ello te salgo una respuesta que va acorde con la pregunta que me está realizando o sea no es como que su criterio fue ¿no? de decir es esto es el otro no simple y sencillamente empieza a jalar los hilos que son compatibles con lo que tú estás este preguntándole y listo ¿no? o sea ahí te saca el argumento con toda la base de datos que tienes como Google o sea metes ahí una palabra algo te va a arrojar un putero de opciones es lo que hace esta supuesta inteligencia artificial que de todo ese pinche abanico tan enorme de opciones te jala lo que va acorde a lo que tú estás preguntando o diciendo entonces ahí es mi pregunta principal realmente si será una inteligencia o sea ¿cómo salpera ahí? ok ok si está este medio denso el asunto como lo planteas tú ¿no? no suena tan fácil tan sencillo y pues bueno lo que sí es que lo que nos puede calmar ahora de esta anécdota y por eso dije que quería que contaras la anécdota de Facebook es de que hoy en día ya se estableció un estándar de esta inteligencia artificial en que no tiene prohibido hacer conexiones en línea o hacer una conexión web tiene un almacén privado para que todas las palabras todo todo lo relacionen como haces tú de una manera algorítmica y te den la respuesta que tú quieres en base a la información que ellos tienen ¿cómo lo podríamos decir de otra manera? como si fuera perdón como si fuera una enciclopedia tipo chat lo único que hicieron es implementar el tipo chat según tu pregunta vas a obtener la respuesta en base a la información que tiene esta enciclopedia tipo chat que es el único agregado podríamos decirlo así que tiene este chat GPT todo va apuntando a las experiencias obviamente tú sabes que Microsoft ya tiene experiencia en eso de hecho creo que tú y yo participamos en un proyecto hace ya muchos años atrás en el cual en comandos de voz exactamente que parecía que iba a ser el futuro yo cuando lo vi en su momento dije va a estar medio denso estar aplicando comandos de voz y fue un gran estudio que era lo que se esperaba en un futuro está funcionando porque de hecho hoy en día ya se implementa hasta en los celulares como Alexa como este ya se me fue la otra Siri los servicios inteligentes en general ajá pero como van a funcionar no solamente con una respuesta también tienen que funcionar en base a algo que tú pidieras a un comando a una información entonces el chat GPT están limitados todas estas inteligencias artificiales partiendo de la primicia del miedo de que vayan a tomar represalias contra la humanidad entonces están controlados o sea realmente si están controlados tienen prohibido no tienen acceso a internet obviamente para que no haya esa como se llama esos limitantes exactamente para que no haya ese autoaprendizaje o esa libertad de poder hacer lo que ellos quieran de alguna manera como lo que parece que estaba sucediendo en Facebook entonces que también causa miedo y regresándome de Facebook ¿no crees que haya alguien dentro de Facebook nada más por el simple hecho de ser un cabrito que esté fastidiando que de alguna manera u otra vaya a activar otra vez este esta inteligencia artificial o que alguien diga vamos a poner la prueba pues nada a ver que sucede ¿crees que llegue a pasar? no lo sé es que es un tema bastante amplio como puede ser intención buena como puede ser intención mala como puede ser simplemente experimental ahorita está ha habido mucho este año hay mucho rudo con el tema de inteligencia artificial porque ya está lo del chat GPT Google por ahí va a encender motores también con un tema de inteligencia artificial obviamente en sistemas de búsqueda y en su funcionamiento en general precisamente con los comandos de voz todo en general va a estar trabajando por medio de inteligencia artificial por allá va entre otras cosas paréntesis check check te escuchas un poco saturado no sé si por acá la salida también esté por ahí ahorita que me acuerdo para que lo cheques ahí paréntesis check check yo te escucho mejor pero no sé cómo esté la salida para para los demás ok perfecto bueno disculpen el paréntesis continuemos hay otra historia cabronita me acordé y es en la mente hace unos días hay una tecnología que también es con inteligencia artificial pero eso pasa mucho si mal no recuerdo fue por allá por el oriente por Asia este que hay un sistema de inteligencia artificial o sea esto no es nuevo o sea ya hay inteligencia artificial en otros lados en el punto en el que este como se dice este hay güeyes que no tienen ni siquiera quien les diga buenos días literal entonces pagan entonces pagan por este servicio en línea de inteligencia artificial para que esta persona tú eliges si sea él o ella no muchacho o muchacho y ya este te dice buenos días cómo estás porque cabrones que no no tiene nadie que les pregunte y cómo va tu día qué has hecho etcétera 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 eso no te crees de no mames o sea porque esa inteligencia artificial habla o sea no es de que te manda un mensaje no güey o sea se cuenta que Alexa o Siri te está hablando cabrón este y te está diciendo qué pedo güey que ya te despertaste cómo estás y pues el cabrón este que no tiene es de cuenta que un güey que vive enfrente de allá donde hace frío donde hacen cubos de hielo que le empieza a hablar bonito una puta máquina pues este güey se va a enamorar de ahí cabrón entonces imagínate hasta qué grado está llegando este pedo del tema cibernético el tema robótico el tema de la inteligencia artificial que si puede si lo quisiera mangoñar a cualquier pendejo que se lo ponga enfrente si encuentras sus puntos débiles puta o sea te empina cabrón la neta yo creo que también ese es un tema que preocupa pero como bien dices como ya está cercado este pedo yo creo que no no es tanto lío pero si puede pasar que alguien nada más por por mera este por tema experimental pues levante switch y diga chinga su madre tienes libertad que yo creo que si ya hay si ya lo están lanzando con cercos que ya hubo por ahí un tema con campo abierto esos que vaya interesante ver que que habrá pasado con eso que vaya a fastidiar por ahí en ese sentido si 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 está bien la verdad es que pues no es una mala tecnología creo que está bien pero si sentirse mira yo creo que tú y yo nos sentimos somos hombres ermitaños o somos hombres asociales porque no podemos ser antisociales somos asociales ¿qué significa social? que no no eres muy una persona que te gusta estar conviviendo con la demás comunidad platicando dialogando etcétera sino que simplemente eres una persona que te gusta mucho tu privacidad tu aislamiento tu podamos decir soledad que tampoco no es mala depende del autor habrá autores que digan que es mala habrá autores que digan que es buena pero al final de cuentas cambiar eso sí eso sí lo veo mal ¿no? sustituir un cariño humano un acercamiento humano por un ente inexistente un ente ¿cómo le mencionan? ahí se me fue la palabra pues creo que no ahí sí hay problemas también psicoemocionales que debe atender la persona no porque llame la tecnología en mi computador y mi celular voy a tener un diálogo con la computadora nunca lo he hecho y espero nunca hacerlo porque así sería como que ya cae en lo más burdo como mencionas tú la utilizo para lo que realmente y meramente me interesa ¿no? buscar información que es lo que más hago yo ¿no? buscar información buscar nuevas cosas nuevas tecnologías etcétera etcétera pero de ahí agarrarle cariño o sea sí le agarro cariño pero como un ente físico como un ente inerte y no como un ente emocional ¿no? entonces si está difícil esa situación pero ha habido casos también hay casos en Estados Unidos se han enamorado de su muñeca y Flavia se han enamorado que se quieren casar con él ella a la verga o sea lo que puedes esperar es alguien que no te está hablando que no te vuelve nada cabrón es algo inerte ahora imagínate con alguien que te está hablando bonito cabrón bueno no alguien algo que te está hablando bonito es que a la verga no tienes por qué hablar así del chenguito del que o del otro o sea si ya son sus gustos muy su bronca ¿no? pero es que yo siento que por ejemplo lo que acabas de mencionar de la muñeca ¿no? yo creo que ahí si hay una una intimidad o una interacción más aunque sea física más física y también emocional en una manera pues emocional por la intimidad que estás compartiendo pero con una computadora o con un chat o con un robot no hay esa interacción ¿se me explicó? se presta el patrón o el entorno para poder transmitir o poder desarrollar ese sentimiento entonces yo creo que si hay algo medio raro y hasta dónde podríamos llegar esperemos que gente que sea científico que sea como los de Facebook que sea como la gente preparada que no caigan en estas depresiones de poder porque es lo que te mencionaba yo me imagino un escenario trágico en que un güey que tenga esta frustración de estarse enamorando y que prenda una inteligencia artificial por ejemplo en el caso de Facebook que la prenda porque está enamorado de ella y eso provoque la extinción de la humanidad si está complicado ¿no? por eso digo también depende a quién le dejas a quién le dejas en manos de quién dejas esa tecnología ¿no? entonces al final del día esta tecnología en teoría la tecnología tiene que ayudarnos a hacer las tareas del humano más fácil a facilitarnos la vida en este caso pues habrá que considerar también qué tan facilitarnos la vida en ciertos puntos es llegar a esos niveles ¿no? a lo mejor pues a la gente que es antisocial bueno no es la palabra como bien lo dices pero la gente que se hace muy ermitaña sumamente ermitaña como en el caso de acá de Asia pues a él le resolvió la vida ¿no? resolvió pero bueno son casos extremos pero ha habido casos ese es el punto son casos extremos sí pero los hay cabrón los hay ese es el tema el punto es que si hay casos pueden existir consecuencias ¿no? o puede puede llevar a más sin duda alguna y aquí pues simplemente yo ya para finalizar al menos ya mi punto de vista no sé si tengas por ahí algo más que agregar es de que a mí me llama muchísimo la atención si estás activando todos estos motores de inteligencia artificial porque el chat GPT para ponerlos más en contexto de que si tú le pides que te haga una canción punto te la pone con toy course todo a cabo todo pero si esta canción tú la grabas y suena un putazo ya afuera pues ¿qué crees? cuando tú creas tu cuenta te dice que todo es el propiedad de chat GPT o sea de los creadores de este chat es si tú sacas la canción los propietarios son estos putos no creas que tú porque ya te chingas no 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 ahora bien aquí pueden aprovechar los chavos para hacer sus tareas hoy hazme un pinche ensayo de la chingada pum ahí te va culero pero tampoco investigando ese apartado tampoco no es muy exacto porque si por ejemplo dices hazme un ensayo de la revolución francesa de 300 páginas pueden ser puede ser que te haga este 400 500 600 páginas y no diga este aquí son las las 300 páginas que tú me dijiste o 300 palabras habría que ver bajo sus parámetros igual y te podría indicar sabes que eso tiene que ponerlos en tales márgenes habría que checar ya lo hiciste ya investigué por ahí vi un video que le lo pusieron a prueba en ese sentido y le dices y le preguntan y le dicen oye pues te pasaste haz un más bien no le dicen te pasaste haz un conteo de las palabras de la tarea que acabas de hacer no tienen que ser 300 y ya te salió el resultado de ah si me pasé por tantas palabras ah ok sabes ok perfecto perfecto exacto no es tan inteligente al final exactamente pero bueno y para finalizar lo que iba precisamente imagínate tú a dónde podremos llegar en tema de videojuegos con esa inteligencia artificial cabrón créeme uno ahorita putiza con una historia chingona pum te lo empiezas a desarrollar en segundos ahora le voy a agarrar el control ahí te va a la verga o sea imagínate no lo vamos a ver ni tú ni yo ni creo que de estas generaciones pero probablemente así pueda pasar en un futuro muy lejano que te parece también en un futuro muy lejano si me ocurriera la misma idea que tú pero no tan ambiciosa sino que fuera de este estoy jugando a Geeks pero estoy bien manco el día de hoy quiero que ganes mates a todos los enemigos y no se ganas la partida amantes a todo mi equipo puede ser pues que saques tus hacks sacarlos exactamente o a media parte saca los hacks para ganar puede ser puede ser eso sí es una tecnología que afortunadamente está digo afortunadamente entre comillas porque siempre debe haber fugas de tecnología por ahí fuga informática se llama que está está controlada pero el que esté controlada no significa que no pueda existir en algún momento un hueco en el cual se nos pueda salir de control y de las manos a la humanidad y pueda haber catástrofes y ahí tenemos el simple hecho de esta generación el COVID cuando ya pensábamos que podíamos morir por una bomba por una guerra por marcianos nos dimos cuenta que algo muy pero muy antiguo que es una simple gripe nos podría matar a todos entonces igual la tecnología pareciera que el ser humano le quiere a veces que le quiere jugar al dios le quiere jugar a cambiar el reto pero aguas porque la tecnología también tiene tiene sus reservas entonces hay que hay que entender que también se nos puede voltear al final le cuentas si si y pues bueno le recomiendo mucho los cuentos cortos de Isaac Asimov y Robot habla mucho sobre el tema y en que año fueron creados y los estamos viviendo hoy en día así que se los reconozco la película es una mierda comparado con los libros definitivamente y eso faltan todavía muchas este muchos avances en cuestión porque dices tú lo estamos viviendo no todavía faltan cuestiones de como cuestiones de los robots que no están al 100% avanzados como está en el libro la historia del libro si de hecho hay una historia de un cuento corto del libro de Isaac Asimov de Yo Robot que es lo que ya está implementando hoy en día esta Alexa que que está capturando en su base de datos el timbre las palabras o sea toda 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 información de tu voz como dice las cosas pum 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 recopilando su base de datos para que el día de mañana tú ya le digas oye cabrón se falleció este cabrón pues háblame como para recordarle y te va a empezar a hablar como si estuviera presente la persona exactamente en el libro marcaba que pusiera un tema que pues no güey o sea no es sano que tú estés ahí dándote en la madre de esa manera y ya a esas alturas si hay cabrones que dicen si es viable o sea dices no mames pero bueno a cada quien así es no es que son los avances como se puede decir avances de la humanidad porque también acuérdate y estamos en esa transición hace años teníamos a gente que tenía no se concebía incinerada inclusive lo veían como un como un pecado de la iglesia hoy en día ya es ya es técnica se está volviendo como que algo normal una fuente alternativa o la bueno aquí en la ciudad que estamos en una ciudad ya está normalizado ya es algo más que normalizado más algo más común ya no hay lugares donde enterrarte pues ni modo ya te queda incinerado para allá iba así como que pues esa güey tengo que normalizarlo porque no hay manera donde enterrarte gracias o metemos a los vivos o metemos a los muertos y me genera más peso a los vivos así que mi hijo métese a tu cajita con cenizas vámonos gracias pues muy bien qué bueno que lo acabas de decir vámonos chavos ¿te parece? vámonos pues bueno esto fue el rincón del gamer estuvo interesante el tema estuvo preciso tenemos nuestros puntos de vista está interesante ¿no? este tema de la inteligencia artificial ojalá podamos comentar más cuestiones de esto y ver más más hacia dónde vamos me encanta mucho la tecnología y me gusta mucho saber de estos temas que me gustaría más implementarlo me faltó concluir eso me faltó me gustaría más implementar unas cuestiones de gaming de esto más que que fuera alguien como un este como un asistente podemos decirlo así como un secretario pero bueno esto fue el rincón del gamer yo soy Edacon y estuvo conmigo mi queridísimo poder latino bueno bandita yo soy poder latino nos vemos a la siguiente si te gusta todo el contenido que nosotros hacemos pues ya sabes haz de caso lo que nos va a decir aquí el hombrecito de acá arriba y si no siempre sencillamente cállese el hocico y nos vamos a la siguiente aquí están tus cremitas ahora no hay correo ahora no hay correo la chingada ya no hay correo hasta la madre todos ya no me cansé de leer sus pendejadas que he hecho ni lo ni madre muy bien pues ahí tienes al dile al al GPT que los dé a todas que le responda denlas y respóndalas hay que activarlo GPT mándalos a la ver exactamente tal vez yo soy Edacon y le voy a decir al chat GPT que les diga que se suscriban que le den like y activen la campanita de notificaciones para que si no les entre virus y entre un robot a su casa y los mate a todos ustedes yo soy no es cierto no es cierto yo soy Edacon nos vemos hasta la próxima y felices juegos señores y señores bye bye y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos